Hola, yo soy Gaby y les voy a estar diciendo 15 palabras que he escuchado que la gente hispana no sabe pronunciar bien en inglés. Empecemos. La primera palabra es la palabra chocolate. Todo el mundo sabe cómo se escribe chocolate y mucha gente cree que se pronuncia chocolate o chocolate. O sea, son dos sílabas en vez de tres. No es chocolate, es chocolate. La segunda es comfortable. Mucha gente dice comfortable o comfortable. Cosas así, es como comfortable, tan solo suena así. La palabra especialmente, especially, la gente siempre dice especially y es especially. Vitamina. He escuchado de todo con esta palabra. Vitamin, 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 de todos. Vitamin. Tres y árbol. Esto se escribe muy parecido pero se pronuncian diferente. Tres, el número, es three. Y el árbol es three. O sea, tres con h y árbol es sin h. Bebida. Bebida. Beverage. Beverage. No beberás. Beberís. Beberás. No sé, he escuchado un montón de cosas pero es beverage. Horario. Schedule. 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 He escuchado escudul, escudal, escudal, like de todo pero es schedule. Vegetal. Vegetable. No es vegetable. 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 Like es vegetable. Vegetable. La palabra que, la palabra que y tú, la gente no la sabe pronunciar bien. No es what, es what, es what, con la u, no con una g. No es you, es you con una i al principio. Receta. Recipe. Mucha gente dice recipe, como recipe, como en español. El recipe de algo es recipe. Desinteresado. Disinterested. Como tal vez, la gente no es que lo diga más, sino que es una palabra difícil de decir, entonces no la pronuncian bien, pero es disinterested. Available. Available. Escucha avalado, 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 un montón de cosas. Available. Lieutenant. Lieutenant. Esto es un nombre como de una persona en la milicia, un militar. Lieutenant. No es lieutenant. La cosa es que, como se escribe, es complicado, porque como se pronuncia, no es tan difícil. Aunque. Although. Mucha gente dice although o thought, porque la palabra though, que es el final de although, si le añadas una t, es thought. Entonces, mucha gente como dice que me sigue. Hugo. Juice. No es yuis. O yuis. O yusu. Yus. Hola, pero es que una loca yo sé, pero estoy editando este video y me di cuenta que no elaboré muchas cosas, entonces si tienen preguntas sobre palabras específicas o sobre otras palabras que vamos a decir, puede ser que estén estudiando en el colegio en este momento y se les dificulta un montón pronunciarlas, por favor, no les dé pena comentarme abajo. Me encantaría ayudarlos a entender la pronunciación de las palabras y todo eso. Si quieren como más explicación, déjenlo también abajo en los comentarios. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por ver. Ah, y suscríbanse.